Así de frente a ti, imagíname para sobrevivir. Es tu recuerdo amor, es tu recuerdo amor. Cuanto te amé, y te adoré. Hoy estoy aquí, sonriendo aquí. No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir, mi alma no puede vivir. Si no estás aquí, amor. Mi amor, mi amor. Yo te amaré. Si te amaré, mi alma estará. Siempre a tus pies. No sé vivir. No sé vivir, lejos de ti. ¿Cuándo estará cerca, cerca de mí? No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir. No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir, lejos de ti. No sé vivir. No sé vivir. por haberme dado tantas cosas bonitas además de sus hijos el más mejor regalo del mundo pero no estás aquí ¡Vaya! ¡Vaya!